Desde un río olvidado, sol que un viejo veneno perdido en el viento a la luz del pasado. Un poniado de cuento, una bruta y un mago que te fue encantado, y un lobo que te fue encantado. Rueden los papelitos, de la mesa te dirás. Se sorprende el tablado, realidad o fantasía. ¡Ale, todos juntos! 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 En el pueblo de la última avanzada, que todavía en la zona sube en el salón. En el pueblo de la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Él siempre está con tu cariño en tu canal, es imposible, mirando qué se siente. Poder subirnos al cabelado, también, en el barrio de la ciudad, en el barrio de la ciudad. Soy cubriero, desde el pelo hasta los pies. En el pueblo de la ciudad, en el mismo lugar, vuelve a dar la felicidad. Volvió la burga, llena de colores, con tus canciones, a conquistar. Vamos por el barrio, que los corazones se desplazan. Están que aquí tan parecen que van a flotar. En el pueblo de la ciudad, en el pueblo de la ciudad, en el pueblo de la ciudad, en el pueblo de la ciudad. Para llegar a flotar. En el pueblo de la ciudad, en el pueblo de la ciudad. En el pueblo de la ciudad, en el pueblo de la ciudad. Como ayer poder para brindar, una vez volver a cambiar el miedo, otra vez sentir, otra vez hacer que estar en el mejor lugar del voto. Como ayer poder brindar, una vez volver a cambiar el miedo, otra vez hacer que estar en el mejor lugar del voto. Gracias. 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 Gracias.